Cosajo RL presenta Cosajo RL presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos a este, nuestro tercer programa del Gran Vencedor. Noche de suspenso, de tensión y sobre todo de mucho nerviosismo para cada uno de nuestros participantes. Pues es el día de hoy que nos enteraremos de quienes son los primeros dos expulsados de este proyecto. Cosajo RL presenta Muchísimamente menos perseverancia, pues conoceremos a las dos personas que nos abandonarán. Recordemos que es muy importante tomar en cuenta que además de la importancia del ejercicio y de la alimentación, nuestras aptitudes y actitudes ante los retos que se nos presentan día a día son muy importantes. Entonces, cuestiones que también son tomadas en cuenta al momento de llevar a cabo la eliminación. La licenciada en nutrición, Auris Ponce, está dispuesta a prestarnos sus servicios para las personas que lo necesitemos. Así que podemos acudir a su oficina por cualquier consulta que tengamos sobre nuestra alimentación. Como siempre, un agradecimiento muy especial a Estética Patsy por la atención prestada hacia mi persona durante la duración de este programa. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Hemos llegado como cada semana a un momento muy especial y decisivo del programa en el cual se va a llevar a cabo el peso de cada uno de los concursantes. En este día, lamentablemente, la licenciada Auris no nos pudo acompañar, pero sí nos acompaña acá el representante de Ultra Gym, Arnoldo Morales, y él será el encargado de realizar el pesaje de los participantes. Vamos a preguntarle a Arnoldo, ¿qué resultados podemos esperar respecto del peso en esta semana? Bueno, en verdad, yo espero resultados muy positivos. Estuvimos haciendo la expresión a los muchachos y a las chicas también, ¿verdad?, para que trataran de dar su mejor esfuerzo y que eso se viera reflejado en el peso. Entonces, para hoy espero yo un excelente resultado. Muy bien, me imagino que ellos también, ¿verdad? Esos son los resultados que esperan. Sí, de plano yo los veo ansiosos, le han echado ganas y pienso que cuando uno se esfuerza, espera ver unos buenos resultados. Aunque a veces, lamentablemente, el juego del metabolismo o algo nos hace, pues, difícil la situación, pero esas son las sorpresas que hoy la báscula nos va a dar, ¿verdad? Muy bien, gracias, Arnoldo. Entonces, vamos a empezar con el pesaje de uno de los chicos participantes. Así que vamos a llamar a Danilo, que nos acompañe por acá. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno, cuéntanos cómo te has sentido durante esta semana de trabajo. Pues ahí, calidad, con más ganas de seguir y... Bien, esperamos que así sea. Vamos entonces a conocer los números. Cuéntenos, Arnoldo, ¿cuál es el peso de Danilo? Danilo pesa 205.20 libras. Muy bien. Déjeme comentarle a Leida que Danilo, en su pesaje anterior, tenía 211.96 libras, lo que quiere decir que bajó 6.76 libras del segundo programa para el día de hoy. Muy bien, muchas felicidades. Muchísimas felicidades entonces para Danilo, que es una muestra, ¿verdad? De que cuando se trabaja duramente y se esfuerza, se pueden obtener muy buenos resultados. Muy bien, vamos entonces a llamar a Carlita para conocer cuál es su peso. ¿Qué tal, Carlita? ¿Muy animada en este día? Buenas noches, sí. Estoy muy ansiosa de saber cuáles son los resultados para esta semana. Muy bien, ¿y qué tal ha estado el trabajo durante la semana? Pues bastante duro, pero con muchas ganas de seguir y demostrar que sí podemos bajar de peso. Muy bien, vamos entonces, Carlita. Súbete a la balanza para conocer cuál es tu peso. Arnoldo, entonces, ¿nos cuenta el peso de Carlita actualmente? 175.40 libras. ¿Y eso significa que ha bajado cuántas libras? Bueno, Carlita, la semana pasada estuvo muy bien porque ella tenía un peso de 178.36 libras. Lo que quiere decir que para esta semana tuvo una diferencia de 2.96 libras. Muy bien, felicidades. En estos momentos, entonces, le toca a Oscar. Muy buenas noches, Oscar. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, bien. Siempre con mucho ánimo, a pesar del cansancio. Sí, siempre, con mucho ánimo y muchas ganas. Muy bien, vamos entonces a conocer cuál es tu peso. Recordemos que Oscar es uno de los participantes que ha estado trabajando de forma paralela al grupo de los seis. Entonces, él está luchando para conseguir un puesto dentro del grupo y así poder llegar a ser el gran vencedor. Vamos a ver qué nos dicen sus resultados. Bueno, el total de peso de Oscar es 201.40 libras. En el programa anterior, él pesó 206.36 libras. Lo que quiere decir que tiene una diferencia de 4.96 libras. Bien, Oscar. Excelente, Oscar. Felicidades. Continuamos entonces y es el turno de Mayve. Mayve, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado esta semana durante el trabajo? Un poco cansado, pero ahí estamos luchando y siempre para no rendirnos. Muy bien, que así debe de ser, ¿verdad? Recordemos que el programa tiene una duración de tres meses, así que durante esos tres meses ellos tienen que estar trabajando duramente para no ser expulsados y así poder llegar a ser el gran o la gran vencedora del programa. Arnoldo, entonces, nos cuenta cuál es el peso de Mayve. Bueno, el peso actual de Mayve es 156.20 libras. Lo que quiere decir que ella tuvo una reducción de peso de 3.76. Muy bien, felicidades Mayve. Ya conocimos los resultados de cuatro de los participantes, así que todavía nos quedan cuatro por pesar y por conocer cuál es el peso de ellos. Y de esa forma llegaremos a conocer quiénes serán los dos primeros expulsados del programa. ¿Quieres saber quiénes son? Gracias.